¡Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal Juan Trotamundos en esta séptima entrega ya de la saga Doom, saga series Doom! En fin, en el último episodio, además de tardar la puta vida en pasarlo porque me mataron 800 millones de veces por los putos Cacodemon y las pollas rojas con cuernos gigantes, los varones del infierno y toda la mierda que me salió, que me volvió absolutamente loco, finalmente conseguimos supuestamente abrir una puerta y salir del infierno para volver a las instalaciones de Argent, que, como podéis ver aquí, es el principio de esta séptima entrega, instalaciones Argent destruidas. Lograste escapar del infierno a tiros y regresar, pero los demonios están reivindicando la conquista de Marte. Debes encontrar la forma de cerrar el portal infernal que creó Olivia. De Olivia, lo poco que sabemos de nuevo es que, bueno, tuvo una especie de esclerosis y a razón de la operación que sufrió y no estar medicada, pues sufría constantes dolores, pero al mismo tiempo, pues tras su vuelta de la operación unos meses desaparecida, pues la tía podía caminar a razón de unos implantes en las piernas que los llevaba hasta la columna. Así que, bueno, aquí estamos de nuevo en las instalaciones, a ver qué nos encontramos, porque las dejamos muy bien, ¿eh? No estaban nada hechas mierda y, la verdad, eran muy agradables a la vista, así que a ver qué vemos ahora. Esto puede ser la polla. Infierno en Marte. Nada, si ya era bonito, ¿verdad? Hostia. ¡Su puta madre! Vale. Vale. Pero has regresado. El único ser de carne y hueso que ha caminado entre dimensiones. Quizá haya una manera. Vega está intentando acceder a los archivos de Olivia. Si puedes llegar al terminal más cercano, te daremos información. Madre mía. Está todo hecho mierda. Quieto. Vamos allá. Vamos allá. Muy bien, la entrada descodificada 2 del varón del infierno. A ver, está claro que los varones son adversarios feroces con una sed de sangre superior a la de cualquier otro demonio. Además, los varones más grandes y rápidos de que sus hermanos inferiores poseen la capacidad de generar bolas de fuego de energía infernal para lanzárselas a sus blancos. En la catastrófica expedición tripulada del proyecto Lazaro MTC 2145-128, se cree que la mayoría de los exploradores cayeron ante varones del infierno, aunque los detalles no están claros. No me extrañaría en absoluto si es que tienen una mala folla las pollas con cuernos. Las tablillas hacen la gran estepa durante la exploración automatizada de la UAC 2143. Sugieren que los varones del infierno forman la guardia real del misterioso señor oscuro de la cuarta era. Tela. Aunque la naturaleza de esta entidad nos es desconocida, debemos suponer en vista del significativo incremento del poder de guardia real, que también habrá aumentado el de su maestro. Ya solo nos faltaba oír que hay un maestro supremo de la cuarta era para mear y no echar gota. Joder, cómo está todo. Y qué putos gráficos. Es que no me cansaré de decirlo, tío. Esto, con tres monitores o con una gafra de realidad virtual. Solo para la cabecita, solo para hacer así de vez en cuando. Hostia puta, qué canguelo y qué gozada. De verdad que enamorado de los videojuegos es decir, poco. Y a saber dónde nos llevará todo esto. Porque el avance que... Cago en su puta. Vale. Hijo de puta. Se me ha escapado. Mmm, qué pena. ¡Hombre, mira! ¡Ja! ¡Hombre, mira! ¡Hombre, mira! ¡Hombre, mira! ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué ha pasado eso? No lo puedo entender. En fin. Bueno, nada, un muñecaco más. Está muy bien. Todo gracias al bicho ese que nos subía por la pared. Bien, ahora sí. Bien, lo mejor es que es por donde he empezado. Sí señor, con un par de huevos. Sí que soy así, gilipollas. Abre, coño. Cago en la puta de oros. Vamos allá. No, no, un mirror se ha hecho un mierdecilla lo de esto, eh. Vamos la puta. Lo que yo te diga, lo que yo te diga. Volvemos a empezar. Muy bien. No podemos pasar. Está lejos, eh. Uhu. No. Madre mía. Nada, ellos van como Pedro por su casa. Muy bien. Está claro que la resistencia no podemos. Aquí lo tenemos todo. Muy bien. Venga, vamos a empezar a darle caña a los cambios más rápidos. Oh, sí señor. Entiendo. Muy bien. Error de conexión, error de conexión. ¿Qué pollas es esto, tío? Hostia, qué bueno. Sí señor. Ametralladora Gatling. What would they? Bueno, vamos allá. Ametralladora Gatling. Diseñada para salvas continuadas, la ametralladora Gatling causa grandes daños y tiene una cadencia de disparo altísima. Es muy bestia. Muy bien. Ametralladora Gatling. La ametralladora Gatling Delta 12, también llamada D-12 por los usuarios, es un arma pesado de alta velocidad capaz de eliminar múltiples objetivos al mismo tiempo. Los recientes cambios en el mecanismo de disparo han llevado a Delta 12 al límite físico de un arma balística. Un pistón integrado en el Argent comprime el gas de crisol de disparo a más de 15.000 atmósferas. Al liberarlo, propulsa un proyectil de tungsteno de 15 milímetros a una velocidad de salida cercana a los 1.500 metros por segundo. El calor generado se desvía a un compuesto de gel térmico que recarga automáticamente la batería de 96 voltios. Esto permite que el arma mantenga un ciclo de disparo prácticamente inagotable, siempre que haya munición disponible. La ametralladora Gatling Delta 12 pesa 45 kilos, lo que lo convierte en un arma letal pero incómoda de usar. 45 kilos de arma. No hace falta locures. Grande de cojones. Estamos con las guarradas. Vamos a ver, vela. Tiene un artefacto en su laboratorio privado que llevamos años estudiando. Creo que puedes usarlo para encontrar las respuestas que buscas. Lleva tu marca. El laboratorio personal de Olivia no está en la base de datos de instalaciones registradas. Necesitarás un pase de nivel alfa para localizarlo. Autorizado. Puedes acceder a sus instalaciones, Lázaro, desde el sector norte del complejo de investigación avanzada. A unos 80 kilómetros. Nada, está aquí al lado. Activaré la alimentación del tranvía para llevarte hasta allí. Gracias campeón. Necesitarás un pase de las instalaciones corporativas de la UAC para activarlo. Hay una estación de seguridad cerca de aquí. O sea, me parto siendo un puto ordenador con el que puedes hablar como si fuera una persona normal que no pueda hackearte las puertas y abrirlas él directamente, ¿no? Te tiene que mandar a tomar por culo a buscar un puto pase. Es que de verdad. Mierda de hacker, mierda de bicho, mierda de todo. Un momento, un momento, un momento. Oh, menos malo. ¡Internos! No sé qué he descodificado. Pero bueno. Ya me lo encontraré por ahí y lo leeremos. Muy bien. Pues nada, vamos a abrir. Y a ver si encontramos la llave. Pues nada, vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos a abrir. No hay nada. No, 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 no. Tengo las ganas de probarla. Madre mía, estoy cansado, eh. A ver, son las 3 de la madrugada. Normal. Normal, normal, que esté cansado. Cansado y agotado. Pero bueno, bueno. Controlamos. No pasa nada. Vamos allá. Abre, abre, abre. Abre, abre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Os van a dar por culo, cabrones! ¡Os van a dar por culo! ¡Y os voy a dar yo! ¡Yo os voy a dar por culo, hijos de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo maniga! ¡Cuidado con el fueguito que quema! ¡Venga, hombre! ¿Por qué? ¿Por qué esta puta mierda? Bueno, en fin... Tendremos que... ¿Por aquí? Por aquí nos dan por el caca, casi igual No conseguimos nada, por nada Hostia, colega... Bueno, si ya eran feas antes... ¡Vamos! 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 Perdona, 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 hijo de puta. Madre mía, tío. Muy bien, ahí tenemos uno. La mosca dando por culo. Tengo una mosca por culera chunga. Los que llegaron antes que tú y aquellos con quienes sirves tienen todos el mismo objetivo en mente. Toma la polla, toma. Según este principio, rector, si trabajamos en equipo, todos nosotros ascenderemos al siguiente plano de existencia. Lo único que vas a ascender al próximo plano de existencia, hijo de... Tu madre... Vamos allá. ¡Hombre, hombre! A ver qué nos ofrece esta maravilla. Conteo 15. Consigue las 15 religios infernales y llega al altar antes de que se acabe el tiempo. Un segundo por religio infernal conseguida. A ver de qué coño va esto porque son chungos de cojones. No se tue. No siempre fuera. No se tue. No se tue. No. 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 No se tue. No. 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 consigue las 15 o sea que es una cosa chunga es una cosa chunga joder la verdad es que el jori este es vamos o sea la sensibilidad del ratón funciona de putísima madre y 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 los que llegaron antes que tú y aquellos con quienes sirves tienen todos el mismo objetivo en mente el desarrollo de un nuevo marcel para la vida según este principio rector si trabajamos en equipo todos nosotros ascenderemos al siguiente plano de la existencia y 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 a partir de ahí vamos a ver qué coño va a salir de ahí bien si es que soy gilipollas si es que soy gilipollas bueno nada vamos allá vamos a empezar con este que cojo que cojo y 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 su puta madre y 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 el hijo puta ese dando por saco yo de verdad oooh madre mía madre mía madre mía hostia puta que mal me lo hace pasar el puto juego tío de verdad que no sé cómo coño lo voy a hacer con la puta munición eh estoy fatal de munición y 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 vamos a ver qué nos depara este reto usa el escopeta de combate para eliminar a todos los blancos antes de que se cae el tiempo el nivel de salud es crítico tu armadura para su y 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 no estoy de humor ya para esto no y 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 ficha pretor vamos a ver cuántas fichas tenemos 2 bueno espera vamos a ver si podemos hacer algo y 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 me ha quedado un guardia me ha quedado un guardia los secretos pues nada esta me ha llevado al menos un poquito menos de tiempo así que en fin aquí termina la séptima entrega de la serie gameplays de doom y seguimos adelante en esta demoníaca aventura nada gracias por verme y hasta el próximo vídeo suscríbete 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 suscríbete